Muy bien Ya tomele un poco de mano No me dice pues que lo voy a durar No me dice pues que lo voy a durar No me dice pues que lo voy a durar No me dice pues que lo voy a durar No me dice pues que lo voy a durar Conoce a tu Dios, levanta este y concluye la obra que te dio.